Un año más en esta empresa, la verdad muy contento, un año muy difícil para todos mis compañeros Yo particularmente la pasé muy bien con mis compañeros de los jurados, con la producción, con Marcelo, con los participantes a pesar de todos los quilombos que hubo, nos divertimos muchísimo ¿Te esperaba que se ganara Flor? No, me sorprendió, la verdad que esta final, no solo lo de hoy, la semifinal es también que estuve muy desorientado con los teléfonos con lo que iba pasando, pero esa es la magia del Bailando, acordate que decían que estaba todo arreglado para que gane a Laura que estaba todo arreglado para que gane a Laura, que gane Laurita, que nunca se sabe quién va a ganar, nunca se sabe cómo termina todos decían, no, van a ganar Laurita y Fede porque los quieren tener el año que viene, bueno, acá está a Norfolk Florvinia que le renunciaron dos bailarines y llegó con un bailarín prácticamente desconocido y la rompió y es así Y siguió, y fue muy reñida la votación, nada de porcentaje Creo que es la votación más justita de todas las finales, creo o no, seguro Más allá de lo que ustedes eligieron al aire, ¿en privado hicieron algunas expuestas o no para quién ganaba? ¿O en el descurado? Entre nosotros y charlábamos, no, siempre apostamos por el teléfono a ver quién gana, pero bueno Juan Pita me dijo que ganaba Florvinia, yo pensé que ganaban Fede y Laura Bueno, gran pregunta, ¿siguelo bailando el año que viene? Sí, sí, arrancamos en abril, si me quieren yo sigo, la paso genial acá, así que bueno, a esperar la propuesta ¿Pero tuviste ofrecimiento todavía? Sí, 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 ya me pidieron, me preguntaron si quería estar y les dije que sí, obvio, pero bueno, después hay que definir detalles Y bueno, por lo pronto con Los Ángeles a la mañana en el 3 Con Los Ángeles seguimos de corrido, mañana tenemos programa y seguimos todo el verano cubriendo como siempre lo que pase Bueno, todo un gran saludo a Ángel y gracias por la nota de comprimirse allá.com Gracias a ustedes que siempre están atentos a lo que pasa en el ámbito Muchas gracias Ángel, éxitos